Y seguimos estrenando sesiones en Directo América. Ya está conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, muy buen día, bienvenida, qué gusto tenerla en nuestro estudio. Como cada viernes, a partir de hoy vamos a hablar de un tema en profundidad. Vamos a empezar con el índice de masa corporal. Mar, ¿y cómo se siente hoy? Pues bien, muy contenta de estar contigo, de estar con todos ustedes. Empecemos a hablar por el índice de masa corporal. Cuéntame, Raúl, ¿alguna vez has pasado por el mal trago de que te tengan que calcular este índice? Por supuesto, todos los que tenemos un poco de barriguita hemos pasado por eso, Mar. Tanto tú como yo, como muchísimas personas. Y eso debería hacernos sonar ya algunas alarmas. Empecemos explicando cómo se calcula. Esto es una operación matemática que se hace agarrando el peso y la altura de una persona. Y el resultado nos indica si estamos en un rango normal o no de peso. Todo lo que queda entre el 18,5 y el 24,9 se considera que es un rango de peso normal. Mientras todo lo que supera el 25 se considera sobrepeso, lo que supera el 30 se considera obesidad. Y todo lo que queda por debajo del 18,5 en cambio se considera un peso inferior al normal. Estos son los estándares que manejamos. Mar, pero también hay voces, es cierto, que critican este indicador. Le pregunto, ¿cuál es la polémica en torno a esto? Pues principalmente es que se usa como una herramienta de diagnóstico de salud. Cuando en verdad es más un indicador estadístico. Precisamente de eso hablamos con la doctora Paola Sabogal. Ella es nutricionista y la entrevistamos previamente en France 24. Esto fue lo que nos dijo. Creo que desde los determinantes sociales de salud y de todo lo que sabemos hoy en día, el índice de masa corporal no podría ser un criterio ni siquiera acertado, creería yo, para poder identificar o diagnosticar la salud de las personas. Porque la salud es supremamente multifactorial y reducirla al peso que tiene una persona es totalmente desacertado. Al final, el índice de masa corporal, Raúl, no tiene en cuenta cosas como, por ejemplo, la distribución de la grasa, no tiene en cuenta cosas como la raza, la etnia de una persona, tampoco su género, por ejemplo, y eso hace que corporalidades distintas no siempre encajen dentro de estos estándares. Además, no tiene en cuenta indicadores de salud muy básicos también para conocer el estado de una persona, como el colesterol, la glucosa, la presión arterial, muchísimas cosas que nos hablan más que una simple cifra. Que incluso es más importante lo que tenemos adentro que el nivel de masa corporal que podemos tener nosotros, Mar. Pero si tiene todos estos problemas, ¿por qué se sigue usando? Pues, de hecho, se sigue usando porque es una cosa muy fácil de calcular. Cualquier persona lo puede hacer en casa, en las consultas médicas, y sirve como un primer cribaje para identificar algunos riesgos. Así lo describe el Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Lo describen como un indicador válido para prever futuras muertes, para prever futuras enfermedades. Eso sí, siempre reconociendo que debe combinarse con otros factores para hacer una evaluación completa del estado de salud de una persona. Pero bueno, Raúl, hay buenas noticias. Y es que esta correlación no siempre es cierta. Según un estudio publicado en 2016 por el International Journal of Obesity, la mitad de las personas que ellos estudiaron, que estaban caracterizadas como personas con sobrepeso, en realidad estaban perfectamente sanas. Lo mismo ocurría con un cuarto de las personas caracterizadas como obesas. Y todo esto, mientras un tercio de las personas consideradas normales de peso, pues en verdad no estaban bien de salud cuando se tenían en cuenta otros indicadores. Así es, Mar. Entonces no me puedo preocupar tanto por lo que está diciendo usted. ¿Qué consecuencias tiene usar mal este indicador? Me imagino que muchas, ¿no? Es una buenísima pregunta y de hecho también se la hicimos a la doctora Sabogal. Ella se los va a contar mucho mejor que yo. Yo creo que en últimas está el hecho de que se nos pueden pasar por alto muchas enfermedades reales en las personas que suelen no ser atendidas porque siempre lo que más se critica o lo que más se cuestiona desde las personas gordas a los profesionales de salud es que yo puedo llegar con cualquier dolencia, pero como mi índice de masa corporal sale por encima de 30, entonces lo que me mandan inmediatamente es tienes que perder peso y no se atiende la dolencia de base. Entonces creo que ese es uno de los más importantes. También, por supuesto, los trastornos de la conducta alimentaria que vienen en un aumento importante y que son las enfermedades de salud mental con mayor riesgo de mortalidad y creo que eso es supremamente importante. Así que quizás una de las primeras cosas que deberíamos hacer es dejar de asumir que porque una persona esté con sobrepeso o sea gorda no está sana. Hay muchísimos factores que influyen al final en la salud y Raúl, definitivamente los estigmas o los prejuicios no deberían ser uno de ellos. Y Mar, lo mejor siempre es ir siempre al médico para saber de primera mano lo que podemos tener o no. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes con más salud en Directo América. A ustedes continúen con nosotros.